hola grandes amigos del mundo del coleccionismo comenzamos una nueva vídeo review y en este caso como podéis ver tenemos aquí recién bueno llegó casi a la vez que el casco rojo de los power rangers la daga de tommy del dragon sword otra genialidad de hasbro con las réplicas que va sacando esperemos que saque de nuevo a zaba que sería genial y que saque el resto de casco de power rangers que sería estupendo para ellos por cierto tengo que comunicar que ya tengo solucionado medianamente lo del casco ya sabe y me dio una solución y como siempre los mejores bueno aquí tenéis el la daga de dragon sword la cual requiere dos pilas no sé si vendrá muy punto aguda como sabéis en europa no se permitían y la tuvieron que reformar porque decían que era un objeto muy filoso aquí podéis ver la portada en la que vemos aquí al ranger verde la daga power ranger lighting collection por el lateral la cara del power ranger y por detrás algunas de las instrucciones de cómo va esta pequeña daga o cómo se puede colocar porque trae también una peana espero que venga así revisado antes por el lateral los créditos de mighty morphing power rangers y por enfrente si subimos la tapa hacia arriba ya podemos encontrarnos la magnífica daga además podemos ver en la tapa la historia de tommy descrita en varios idiomas la daga ahí tenemos al power ranger verde y al dragon sword y sin más vamos al lío vamos a sacar la daga listo aquí la tenemos la daga de tommy de los power rangers antes de enseñaros la bueno ya podéis ver un poquito los detallitos lo que tenemos por aquí otro botoncito por aquí por el otro lateral aquí por donde soplamos etcétera vamos a dejarla aquí en un momentito y vamos a enseñaros un poquito lo que hay por aquí tenemos garantías de hasbro más temas de garantías y por último lo más importante las instrucciones la cual podemos ver cómo colocar la peana para colocar esta magnífica esta daga y dentro nos encontramos cómo van las pilas y cómo hacemos las notas o qué posiciones tiene para hacer porque esta daga tiene multitud de sonidos ahora os la enseño con más tranquilidad vamos a colocar primero lo que es el tema de la peana aquí tenemos la peana que viene en tres partes una muy elevada la cual va en este lateral otra un poquito más pequeñita la cual va en el otro lateral muy fácil de colocar y ahí tenemos el casco de tommy ahora vamos a coger la daga y vamos a colocarla a ver qué tal queda creo que tiene que quedar tremendamente impresionante va con la zona de tocar hacia arriba vale así quedaría la daga montada en su stand que queda bastante chulo y ahora vamos a ver las cosas que tienen aunque vamos a ir experimentando vale ahora mismo está en este de abajo este botón creo que es el botón como de lucha si le damos se activaría y se encendería la daga vale ahora mismo que hay mucha luz pero está encendida la daga lo que hace es simplemente sonido y esto también sonido nada más vale luego aquí lo podemos apagar y se apaga la daga esto se enciende es que hay mucha luz aquí luego ponemos un poquito más de esto luego vemos que estos son notas podemos aplastar y es como cuando estamos soplando para escuchar las notas escuchar luego aquí también una nota luego esto aquí tenemos para girarlo para hacer diferentes cosas creo a ver igual no suena nada diferente y al otro lado algo raro a ver aquí igual a ver y ahora los botones ahora no funcionan entonces ah mira Goku Power Rangers ostia mola la canción de Power Rangers y a ver con la otra ah wow y ahora debería escucharte y el dragón zor de fondo y ahora este esa no me suena de haberlo escuchado nunca la ponemos en modo normal y ahora vamos a intentar hacer el comando porque haciendo el comando a ver un segundito vale hay un comando para para supuestamente llamar supuestamente nos cogeríamos la daga con esta mano zoplaríamos desde aquí supuestamente y tocaríamos el siguiente comando en medio tres derecha izquierda y debería zonar pero parece que creo que lo hemos hecho muy lento hemos intentado otra vez a ver no creo que es que me he confundido vale lo intentamos otra vez pero desde aquí a ver medio bien oh hice escuchar el dragón zor y entonces la damos wow yo creo que mola bastante vamos a colocarla aquí y vamos a quitar un poquito de luz a la zona para encenderla para que veáis un poquito con más detalle que tenemos aquí demasiada luz en el cuarto yo creo que más o menos suficiente para que podáis ver con detalle los colores y ahora sí veis esa es la parte que se me tiene a ver al tocar al tocar también a ver repetimos el comando que tengo el ventilador puesto también y me lo mueve chulísimo chavales y nada y vamos a dejarla encendida y nada más otra video review recién acabada bueno vamos a apagarla mejor que suena un poco más de lo que yo pensaba que espero que os haya gustado nos vemos en unas próximas video review que viene mucho más contenido para el canal y hasta la próxima amigos coleccionistas marfintime dragonzor yes dragonzor her 2 2 2 1 1 Gracias por ver el video.